bueno habéis visto ya el verano en el arenal espeto los martes y los domingos bueno qué maravilla vamos a comernos hoy el primer espeto de la temporada que lo está haciendo aquí el experto espetero no qué tal cuéntame yo hace casi seis años yo la aprendí ahí en el restaurante se llama el capricho con una jefe de la cocina ahora que trabaja en la orden y es difícil es un truco para que ve los ojos cuando se está hecho se cambia el ojo y lo demás bueno y bueno también el producto será importante no porque no lo mismo un tipo de sardinas que otra no claro por eso lo dice que la sarda son los meses de escener el mayo hasta el agua el mayo hasta el agosto pero lo demás bueno eso lo hemos probado pero tan bueno también tiene un sabor como una sardina de mayo de verano es muy bonito en la sardina plata pequeñita pero muy sabrosa exactamente el tamaño también mira cómo ve el tamaño de sardina piensa respetar hoy bueno hoy yo creo que no sé todavía pero yo creo que nos vamos bastante tres cajas por ahí preparado para todo no exactamente yo pero para todo lo que respecto de sardina también otro tipo de pescado el rollo hay calamares también y los lusbinas y doradas también y carabineros también de todo hay de todo los gustos y además con un precio muy asequible así que a tomar la sardina a disfrutar de un domingo domingo de ramo a disfrutarlo gracias una sardina muy salada era muy tonta y estaba enamorada y se comió un elefante porque creía que eso era importante de la calle alacatunga tunga 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 a la calle ¡Arriba! ¡Oh, Arenal! ¡Qué guay! ¡Lo pasamos aquí! ¡Muy bienvenido! ¡Los espetos ya estamos aquí! ¡Vamos! Mira, mira qué espetos Pepe, mira, 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 enseñale a nuestro público, qué maravilla. Paco, nuestro nuevo espetero, viene de trabajar de la costa de toda la vida y tiene mucha experiencia. Mira, hoy especial el día de la sardina, 12 euros, domingo de ramos. Bueno, bienvenidos a Arenal Beach, esperamos que tenemos una Semana Santa fantástica, fantástica y os esperamos abiertos todos los días a partir de las 10 de la mañana. Y ya tenemos hamacas, ahora nos voy a enseñar. ¡Ausi, saludos! Bienvenidos, aquí estamos con nuestra degustación de sardinas en el Arenal y os esperamos, ¿vale? ¡Un saludo! Bienvenidos a Arenal Beach, el mejor de la playa. Como se dice en África, vivir y ser feliz. ¡Hacuna Matata! ¡Hacuna Matata! Nos hemos venido a celebrar el domingo de ramos en un sitio emblemático de Marbella de la Costa del Soa, como es el Arenal, con nuestra querida Isabel Domínguez y todo su equipo maravilloso, que realmente siempre están innovando, haciendo buena cocina, buena gastronomía y un buen servicio. Así que hoy ya hemos disfrutado de esas primeras sardinas de la temporada, aunque bueno, se dice que son los meses sin R, pero que estaban buenísimas y que ya empezamos. Están muy buenas, son esas sardinas aquí malagueñas, ¿no? Isabel, cuéntanos un poquito cómo se presenta allá, que hemos estrenado primavera y estamos aquí ya en Semana Santa y hubo un buen ambiente como siempre en tu casa. Sí, sí. Primero, gracias por venir. Bienvenidos a Arenal Beach. Pues sí, empezamos ya con los espetos desde hace tres días, desde el jueves, tenemos un espetero fantástico este año y hemos probado las sardinas, vimos que eran buenas y dijimos, pues adelante con las sardinas. Domingo de ramos, empecemos la temporada, domingo de ramos con sardinas dos euros, que es lo que hemos hecho hoy y está llegando gente, está llegando gente. Lo que pasa es que con el cambio de hora toda la gente viene un poquito más tarde, pero bien, bien. Y la playa, las hamacas ya están abiertas, ahora las vais a ver, están fenomenales. Tenemos ahora mismo con lo del COVID la mitad de la concesión, pero ya tenemos la playa montada, así que cuando queráis, la hamaca seis euros y la sardina, rodaballo, lubina dorada, el espeto, el espetero ya está aquí, menos los lunes, que un restaurante que se aprecia lunes no pones petos, porque el lunes no hay el pescado fresco, pero los demás días, de martes a domingo, podéis venir. Las paellas, hacemos unas paellas cada vez mejor y estamos planeando para allá a la estación un almuerzo maridaje con William Bialat, nuestro bodeguero, ahora nuevo francés, hacer una explicación de lo que es un maridaje, una cena con comida especial hecha por nuestro chef, auxiliadora Fuentes, y después tengo también por ahí otras cositas de sorpresas, desfiles, moda, y tango, quiero traer rea dance este año otra vez a Arenal Beach, y más cositas que seguirnos en Chiringuito Arenal Beach, en Facebook, Instagram, y visitar nuestra website, ahí publicamos todos nuestros menús, los cambios de platos, en fin, y cada día hay cosas nuevas en Arenal, siempre es algo novedoso. Me encanta Toulouse, que hay después también incorporado a la gran gastronomía que tenéis, al gran equipo, habéis incorporado mucho, ¿no? Sí, tenemos ahora, sí, hemos abierto una pequeña boutique, y ahí, como veis, chaqueta, esto es de la boutique, esto no, pero haremos camisetas Arenal Beach también, al público, sombrero, y los tipos de sombrero, patas, bikinis brasileños, bueno, tenéis que venir. Hasta chanclas he visto, o sea, que se las haya olvidado, solamente voy a comer y que no pensaba ir a la playa, una chancla para los olvidadizos, ¿no? Sí, y cremas, vamos a poner cremas para lo bronceado, que te falta un regalo, ¿a dónde? En Arenal Beach, todos los días abiertos, puedes encontrar casi de todo. Y ahora tenemos también, nos han llegado hace tres días los chocolates de Pascua, de Bélgica, así, de la pastelería Sire, que son amigos nuestros, y, vamos, tenéis que venir a probar y comprar los chocolates de Pascua, los conejitos, todo, el próximo domingo de Pascua, estamos haciendo un espectáculo especial, es una sorpresa venir a descubrirlo. Ay, pues sí, mira, el domingo de resurrección, ya nos lo apuntamos, habrá sorpresa, ya nos lo dice Isabel, que bueno, que seguro que es una gran sorpresa. Isabel, estamos encantados de poder disfrutar aquí, este comienzo de la Semana Santa, y siempre que venimos, porque realmente vemos que tenían la salsa, bailes, bueno, ha innovado muchísimo, ¿no? Y ha comenzado, pero con mucha fuerza, ¿no? Sí, para este negocio hay que poner mucho hincapié en todo, y fuerza, mucha buena energía. Con la salsa seguimos, hemos cambiado el día, ahora es los martes de 5 a 6, y la tonificación la estamos haciendo los lunes y los domingos, perdón, lunes y viernes a las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media. Vamos a la playa a correr un poquito, después venimos aquí a desayunar, smoothies, humos naturales, tostadas, huevos, para coger energía, para después continuar el día con alegría y con energía. La verdad es que he hablado ya con muchas personas que han estado aquí desayunando, y me han mostrado fotos, me dicen, mira Elena, estoy en el Arenal. Bueno, y me da mucha alegría, porque yo que también lo he disfrutado, y lo voy a seguir disfrutando, espero que muchos años, y que, bueno, la verdad es que esto es para no olvidarlo nunca. Muchas gracias a ver siempre por tu buena ser, tu profesionalidad, y que darte toda la energía del mundo. Gracias a vosotros, es un placer, es un gusto que vengáis, Elena y Pepe. Para mí los mejores, yo quiero. Gracias, gracias. Tunga, a la Katunga, Tunga, Tunga, Tunga El capitán de la Filipina, ver a ver, con su nariz abre latas de sardinas El capitán del regimiento, a ver a ver, con su nariz abre... Hola, buenas tardes, estamos aquí en mi chiringuito Arenal Beach, con María, que lleva la boutique nuestra, Coral B, en Arenal Beach. María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, de estar en este sitio privilegiado en el que estamos, que podemos comer una fantástica comida, ya hemos empezado con los espetos, ya estamos en temporada, ya se siente el verano, y además con la posibilidad de poder comprar lo que nos apetezca, un regalito, un regalo para nosotros mismos, hoy, domingo de Ramos, día de estreno. Además hemos traído chocolates para Pascua de Bélgica, que acaban de llegar, y bueno, pues aquí estamos esperando a todas las personas que están aquí en los alrededores. María, María, y digamos que la playa, que ya está abierta en Arenal Beach, las hamacas, bikinis, bikinis, ¿tenemos bikinis? Bueno, vamos a tener bikinis para que se luzcan en esta playa que es estupenda, que es una de las mejores playas de Marbella. ¿Y de dónde son los bikinis? Bikinis de Brasil y también tenemos una colección más clásica, de aquí, hechos en Marbella. Entonces tenemos un poquito de todo, tenemos desde diferentes artículos que vienen de la India, de Bali, todo ropa exclusiva, como esta chaqueta que son diseñadas, son únicas, los sombreros. Tenemos para que cada uno pueda encontrar una pieza que le guste y además disfrutando de la comida, del servicio, que en este chiringuito es increíble lo a gusto que se siente uno y deseando que por fin ya esta temporada arranquemos y que podamos disfrutar después de este tiempo tan malo que hemos pasado con estos encierros. Y que no falte por decir que tenemos ya todos los huevos de Pascua preparados para Semana Santa, próximo domingo vamos a preparar algo, precios especiales, oferta, algo, para el domingo de Pascua, que es la próxima semana, para terminar Semana Santa. ¿Eh, María? Por supuesto, seguro que vamos a encontrar alguna cosita que hacer especial para animar a todos los que todavía no han pasado por aquí que vengan a conocernos. Muchas gracias, María, por estar conmigo en Arenal Beach. Arenal Beach.